Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Anti-Hero, de Taylor Swift. Empecemos. La canción habla sobre la autorreflexión y la conciencia de los propios defectos y problemas. El protagonista admite que a medida que envejece, no necesariamente se vuelve más sabio. Describe cómo sus momentos de oscuridad y depresión parecen ser más intensos durante las noches y cómo su lucha con la depresión a menudo lo deja en una situación difícil. El protagonista reconoce que a veces toma decisiones equivocadas y actúa de manera egoísta, lo que lleva a problemas en sus relaciones. Siente que sus errores y defectos son evidentes para él y para los demás. Aunque quiere cambiar, a veces se siente atrapado en patrones autodestructivos. A lo largo de la canción, el protagonista se ve a sí mismo como el problema. Se percibe a sí mismo como una figura que causa dificultades, conflictos y complicaciones en su vida y en las vidas de los demás. A pesar de este reconocimiento, el protagonista también muestra un toque de sarcasmo y autodesprecio, sugiriendo que este autoanálisis puede llevar a una sensación de agotamiento y desesperanza. El protagonista se identifica como alguien que no se ve a sí mismo de manera objetiva. Se compara con otros, sintiéndose diferente y menospreciando su propia imagen. Siente que lucha por ser visto positivamente, como si estuviera luchando por el papel del antihéroe en una historia. La canción también toca temas de narcisismo encubierto como altruismo y como a veces las personas pueden ocultar sus verdaderos motivos detrás de gestos aparentemente generosos. En general, la canción trata sobre la lucha interna del protagonista para comprenderse a sí mismo, sus acciones y cómo afectan a su vida y a los demás. La canción mezcla introspección con una pizca de ironía y reflexiona sobre la complejidad de la propia identidad y relaciones. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.